Ay cuidado, ay cuidado, ay cuidado Bueno pues antes que nada Salud, salud, cheers everybody A todas las personas que están vistiendo esta noche Gracias por haber venido A los que nos están vistiendo pues también Tantela mal wey Para la persona de ahí atrás También Es que traemos party aquí con esta mesa Nos estamos comunicando Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Saldo Evangelio!